Bendiciones queridos hermanos, hoy el evangelio es interesante ya que vemos el encuentro de un leproso con Jesús. Sabemos que en el tiempo de Jesús los leprosos eran rechazados, marginados, pero el leproso al ver a Jesús se acerca a él con toda fe, con toda confianza para que lo sanara y Jesús en su infinita misericordia no margina a este hombre, sino que se acerca a él y lo sana. Así Jesús para con todos mis queridos hermanos, siempre al encuentro del necesitado, al encuentro del que lo busca. Por eso siempre busca de Jesús, que él siempre te sanará en todas tus enfermedades, tanto físicas como espirituales. Bendiciones a todos.